Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo y bienvenidos al episodio 811 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, simplemente visita curso de podcast gratis.com. Y estoy muy contento porque nos visita de Kuala Lumpur, Malasia, Asmiriam Roa. Asmiriam, ¿lista para la parrilla? Sí, listísima. Asmiriam Roa es máster en chocolate y certificada por la Specialty Coffee Association. Ha estado trabajando con estos dos productos únicos por más de 13 años. Además de entrenar, enseñar y servir muchos cafés, actualmente está haciendo chocolate del grano a la barra, usando cacaos de Malasia y de sus países Venezuela y Colombia. Asmiriam, bienvenida amiga a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Lo que agregaría ahí es que soy orgullosamente andina de Mérida, Venezuela. ¿Verdad? Sí, soy de Mérida y siento que eso siempre ha sido una de mis fortalezas porque como andina me gusta mucho el servicio de hospitalidad, de la amabilidad y siempre está presente donde quiera que voy, laboralmente y personalmente. Y para aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo y que no conocen, Mérida en Venezuela es una ciudad hermosa. Está el Pico Bolívar y aparte de eso le llaman la ciudad de los caballeros. Asmiriam, amiga, ahora sí, entrando en tus neuronas de emprendedora, de empresaria, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi área de mayor fortaleza donde genero mayor impacto como emprendedora es en esta. ¿Cuál sería? Creadora de talentos. Me encanta la gente talentosa. Cuando estás en el mundo de alimentos y bebidas, contar con un equipo que trabaja con los mismos valores y principios que tú, con la misma visión, es indispensable. Entonces, más allá de la experiencia que pueda tener alguien, creo que soy muy asertiva al elegir el personal y comúnmente elijo a la gente que le logro ayudar a desarrollar sus propios talentos. Me gusta crear campeones. Campeones. Me encanta eso. Tú sabes que constantemente en cualquier emprendimiento, pues eventualmente van a empezar a crearse equipos, equipos de trabajo, empleados, colaboradores, todo eso. Y la selección del personal es supremamente clave para nosotros, pero también a veces genera un poquito de estrés, ¿verdad? Para escoger entre la opción uno, dos o cuáles son los puntos claves que debemos tomar en cuenta en eso. Y escuchaba en algún momento aptitud o actitud, ¿qué es lo más importante? Y tú eres creadora de campeones. Cuando vas a elegir, ¿cuál es la que tomas en cuenta? La actitud. Sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con el carácter de la persona, cómo se desenvuelve como ser humano. Creo que es lo primero que evalúo. Su actitud con C. Con C. Actitud. Porque tú puedes ser muy bueno, tener muchas habilidades, pero sí puedes poner la confianza de los demás en riesgo, la confianza de tu equipo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes a alguien en un puesto de liderazgo que hace promesas a su equipo, y no estoy hablando de promesas económicas, sino de promesas de mañana yo abro temprano y no llega, llega tarde, pero es un excelente barista. Entonces, ¿qué le das más valor? Si cumple con su equipo, lo motiva, le da respeto y el tiempo de los demás también vale o que es excelente haciendo tazas de café. Entonces, en mi caso, siempre voy por la actitud, por el carácter, por el ser humano del que se trata. Definitivamente, gente de éxito, escucha las palabras de Asmirian Roa, porque es puro quilate de emprendimiento, sobre todo a la hora de integrar nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Porque somos energía y la actitud genera una energía y esa energía es contagiosa. Y si la persona tiene una energía pesimista, una energía todo el tiempo de queja, no importa lo que le esté sucediendo, de todas maneras le consigue el punto negativo, eso eventualmente va también a contagiar al equipo de trabajo. Así que, ojo, ojo con eso. Y mi recomendación con respecto a lo que dices es no tengas miedo a reemplazar a alguien porque sientes que lo necesitas. Créeme que quizás está ocupando el puesto de alguien que sí lo va a apreciar y que va a darle la energía correcta, la cultura que tú quieres dentro de tu organización, porque a veces como emprendedores cometemos ese error, como que o somos muy cercanos o nos encareñamos y no lo vemos como que también es un negocio y que necesitamos que se cumplan ciertos estándares y empezamos a tolerar ciertas cosas que no deben ocurrir solo por el hecho de que, ay, bueno, es que cómo lo reemplazo o no sé si consigue a alguien igual. Entonces ese miedo de que perderlo siempre vas a encontrar a alguien que tenga la misma visión que tú, las mismas ganas de trabajar que tú. Y pues te lo estoy diciendo yo, una andina que está entrenando gente en el sureste asiático, ¿no? Con distintas razas acá. Están los malacios chinos, malacios malacios, malacios indios. Claro. Y gente de otros muchos países y coincidimos todos como seres humanos al final. Si tú tienes la misma visión y las mismas ganas, no importa el idioma, no importa la raza, no importa el lugar, vas a encontrar a alguien que quiera ir contigo por el mismo camino, ¿no? Estoy contigo. Definitivamente, tanto en nuestro equipo de trabajo y la gente alrededor, trato de estar bien consciente, de estar rodeado de personas que quiero aprender de ellos, pero aparte de eso, que tengan una vibra, una energía positiva, ¿verdad? Este, que estén en esa misma vibración conmigo porque, pues, todas las cosas se pegan, todas las cosas y la energía es tan importante. Así que, súper, súper eso. Ahora, Asmirian, háblanos un poquito de tu modelo de negocio para entender un poquito tu ecosistema, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente el modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿A quién ayudas con tu producción? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Debo comenzar diciéndote que yo vine para acá, invitada por una marca internacional muy famosa, y sirviendo una taza de café a un cliente fijo. Me empezó a evaluar cómo me desenvolvía yo. Y un día me preguntó cuál era mi expectativa luego de trabajar con esta marca. Me dijo, antes de que te vayas a tu país o que te vayas a otro sitio, después de escuchar como mi historia de que soy barista y soy chocolate maker y me vio trabajando, me hizo la invitación a conocer uno de los hoteles que maneja. Y después de conocerme, me dijo, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y yo estaba lista. Yo tenía un plan, yo tenía una estrategia. Entonces, ahí te cuento todo este preámbulo para decirte cómo hice mis ingresos. Yo ya tenía muy claro cómo quería volver a hacer chocolate. Y yo ya sabía que tenía que ir al siguiente nivel, que era con maquinaria un poco más grande. Yo siempre tuve un maquinaria un poco más pequeña, que fue la que yo pude acceder a anteriormente por mis propios medios y con el apoyo de toda mi familia y la gente que siempre ha estado conmigo. Pero yo sabía que para poder ser un poco más rentable y para hacer las cosas mejor, necesitaba pues mejor equipo. Y yo ya tenía ese plan completamente estructurado. Cuando me preguntas si creo en la suerte, efectivamente creo en la suerte, pero tú tienes que estar preparado para ella. Entonces tenía este plan y en ese plan tiene un fondo, una visión de marca, que siempre voy a llevar con mucho orgullo porque es apoyar. A mí me gustan mucho estos conceptos de que sea donde sea que esté, ayuden. Entonces nosotros como marca tenemos Enjoy Life, disfruta la vida, porque nosotros queremos que cuando compramos el cacao a fincas que están fermentando, que están haciendo un mejor trabajo, les podemos pagar mejor. Entonces este cacao cultor, este cafe cultor va a tener una mejor vida, va a disfrutar más su vida. Nuestros empleados van a hacer chocolate, van a hacer chocolate de calidad, van a aprender a hacerlo con las mejores técnicas posibles. Ellos también van a disfrutar más su vida. Nuestros clientes al saber que están consumiendo productos de altísima calidad y además están ayudando socialmente a tanta gente, pues también disfrutan más. Y nosotros como creadores de marca, como socios de la marca, pues también sentimos que lindo poder estar haciendo algo que da un granito de arena a eso que todos queremos cambiar y no sabemos por dónde empezar. Qué historia. Y quiero darle fuerza a esto que acabas de decir con respecto a la suerte, porque muchas veces vemos el resultado final de la gente que seguimos, que andiramos y dicen, wow, este Tyson sí que tuvo suerte, dio todos esos golpes. Mira, se gana tanto por cada pelea o aquella persona que es un influencer o aquel que la hizo en las redes o en la bolsa o haciendo café. Vemos solamente el resultado, pero no vemos la repetición de tareas que hizo constantemente como Mike, como todos estos deportistas, como nuestros emprendedores. Para llevarlo allí hay que estar preparado para cuando viene la oportunidad, la suerte, como mencionabas, ¿no? La preparación juntada con la oportunidad, esa es la suerte real. Y Asmirian tenía un plan, ya listo, nada más estaba esperando que el universo confluyera allí y trajera la oportunidad porque ella estaba lista para eso. Así que importantísimo, gente de éxito. Te pregunto, después que emprendes y das ese paso tan importante, viene la montaña rusa en momentos altos y bajos, ¿tienes alguna inflexión que te haya impactado en un momento difícil o qué sé yo? Como decimos también, alguna metida de pata, algo que no hicimos como deberíamos hacer porque nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Qué te ha dejado una lección? Cuéntame una, escoge una. Muchísimas, muchísimas veces. Yo creo que lo que siempre cuento, mi primera marca de chocolate quebró. Eso fue el primer impacto de vida que yo tuve. Se llamó Chocolate Real en Marquisimeto y nosotros vendíamos chocolates de terceros, empezamos a hacer chocolate nuestro, empezamos a crecer, pero en ese crecimiento no podíamos ya cumplir ni las metas, no llegábamos a basto. Y bueno, entre una cosa y otra y quizás la inexperiencia en todo este camino de emprendimiento, pues llegó a ser como que los números en algún momento llegaron a estar más negativos que positivos y la marca cerró. Pero también lo comparto desde mi experiencia como algo muy lindo porque luego de ciertos años una persona de esa misma ciudad supo que yo había abierto un café en Mérida donde estábamos haciendo nuestro chocolate y nuestro café de nuevo, era como mi siguiente marca. Y esa persona me buscó por el recuerdo que tenía de lo bueno que hice en aquel momento y me confrontó, me dijo, ¿me puedes decir qué pasó con esa marca? Y yo le dije, pues quebró, tomamos algunas decisiones de riesgo y no pudimos superarlas y bueno, lamentablemente falló. La respuesta fue tal cual, me parece maravilloso, yo creo que ahora sí podemos hacer negocios porque ya sabes cómo evitar que las cosas vayan mal o que vayan en ese destino o si van mal vas a poder actuar más rápidamente. Y gracias a esa persona tuve mi primera venta, nuestros postres a 35 restaurantes. Esa está buenísima. Ahora, Azmirian, en una frase, la mayor lección para que quede clara para nuestra audiencia que te quedó de eso, de ese traspiés, ¿cuál sería? Lo clave es medir. Todo lo que tú puedas medir lo puedes mejorar. Si tú no estás midiendo, no vas a poder saber reaccionar a tiempo. Todo lo tienes que medir. Así sea pocas tus ventas, mídelas. Si hay un producto que vendes mucho, mídelo para que también sigas creando productos similares a eso, dándole fuerza a ese. Y los productos que no estás vendiendo, es un ejemplo en cuanto a producto, también mídelos. Que si no se venden, sácalos del menú, porque por ahí se te puede estar yendo, como dice uno, coloquialmente un desagüe de dinero, que no lo ves porque tú lo estás desperdiciando todo. El primer error que yo podría reconocer, que no se midió el riesgo a tiempo, pero cuando tú mides, puedes solucionar las cosas oportunamente. Ahora, Azmirian, estoy seguro que también tienes una colección de momentos muy sabrosos, así como el chocolate que haces, ¿verdad? Uno en particular, escoge uno. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas tan contenta en tu negocio? ¿Qué se dio? ¿Qué estaba pasando? En esto del servicio de hospitalidad, esa marca que te conté, que la tuvimos alguna vez en Mérida, hizo tanto ruido por lo bien que atendíamos al público, por lo bien que lo hacíamos, que empezaron a contratarnos en todo el país para replicar algo que llamamos en aquel momento efecto andinos, que era una propuesta de negocio basada en entrenamiento, para que el servicio sea más una experiencia y no solo simplemente servir alimentos. ¿Y qué sentiste en ese momento? Lo que yo puedo compartir es cuando tú no te lo crees, pero ya sucede y te lo empiezas a creer, como guau, o sea, sí soy talentoso en esto. Entonces, creo que darme cuenta que algo que siento muy natural realmente es un talento. Es un talento, identificarlo, tenerlo claro allí. Sí. Oye, amiga, te pregunto, ¿te gusta el picante? Me encanta y acá en Asia lo he aprendido a comer más. ¿Verdad? Guau. Bueno, pues estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Asmirian, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos de que quede bien hecha, porque si lo hacemos nosotros queda como queríamos. Pero la verdad es que para llevar el negocio al siguiente nivel, escalarlo, eso no funciona. Tenemos que empezar a delegar. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad objetivamente que no se te da? Es contabilidad. Tengo muy claros los números de mis marcas, pero no me gusta hacer ese pedacito, ¿sabes? Tan laborioso de número por número. No me divierte. Y no te culpo, porque de verdad que para la mayoría de todos nuestros emprendedores que he entrevistado hasta este punto, ya más de 800 emprendedores hispanos, una gran mayoría, ese es su punto débil, los números. Así que otra oportunidad de delegar a alguien que sea bueno en eso. Una persona, Asmirian, que te guste el impacto que está teniendo con su negocio, con su producto, con su servicio, con su experiencia del consumidor, ¿quién sería? Creo que la persona que más admiro actualmente se llama Dennis Tan y es mi socio y mi mentor acá en Malasia. Lidera cinco hoteles y durante la pandemia todos facturaron positivamente. La gente que trabaja con él está muy bien y tiene tres proyectos de robótica actualmente con 74 años de edad. Entonces lo admiro profundamente. Una aplicación o una herramienta que usas en tu negocio, probada y comprobada por ti, que quieras recomendar a gente de éxito. Evernote o cualquier aplicación de notas para que tú mismo te hagas tus tareas. Yo recomiendo que no te presiones tanto, pon tres en la lista y le haces seguimiento diario si es posible para que lo alcances a diario y te vayas acercando a la meta trimestral, semestral o anual que tengas previsto para ti. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Miss Coco, la marca de café donde vamos a abrir tiendas de cafetería de especialidad. En Malasia y posiblemente en Tailandia y en Singapur también. El mejor consejo, Azmirian, que has recibido hasta hoy como emprendedora, ¿cuál es? Mide. Todo lo que puedas medir, lo puedes mejorar. ¿Tu hábito de oro? Soy demasiado persistente. ¿Un libro? Start with why. Start with why. Empezar por el porqué. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Azmirian, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho. Hemos dejado de hacer, hemos hecho bien o mal, como sea, hasta el punto de hoy. Somos el producto de todas esas cosas, ¿verdad? Por un momento, ponte en los zapatos de los emprendedores que nos escuchan en cualquier parte del mundo, desde Malasia hasta el otro lado del mundo, y que escuchan tu historia y dicen, wow, esa historia de Azmirian Roa es el empujoncito a la patadita que yo necesitaba para ahora sí tener mi programa, mi proyecto claro. Exactamente qué es lo que quiero para buscar la oportunidad que viene para mí, crear la suerte real, ¿verdad? O para finalmente dar ese paso que he postergado por tanto tiempo o no rendirme cuando las cosas se ponen difíciles porque forma parte del negocio. Yo te pregunto, si se va todo Azmirian, pero te queda el conocimiento, la experiencia, todo el bagaje de información, estas conversaciones que has tenido, los libros que has leído, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Azmirian Roa haría? No los que tú crees que otros deban hacernos, los que harías tú. Si tienes que emprender desde cero hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Volvería a la primera pregunta que me decís, haz un plan, tenlo siempre, ten el plan, y es muy importante que aunque seamos emprendedores independientes, nuestra visión sea grande, sea como el mundo, que sea bien amplia. No la hagas pequeña porque tienes que creer en ti. Y como segunda recomendación, alguien me preguntó hace poco, cuando estás mal, ¿cómo haces para volver a estar bien? Y yo digo, es muy importante que la gente que te rodea te vea como tú quieres ver, como tú eres. Yo, por ejemplo, tengo la suerte con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con mi núcleo súper cercano. Cuando yo he decaído, ellos me dan un golpecito en la espalda y me dicen, vamos, que tú puedes. Vamos, sigue adelante. Entonces, quienes te rodean, tu círculo de apoyo es indispensable para que tú sigas brillando y creciendo. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Azmirian Roa. Azmirian, qué de historia, ¿verdad? Esta vida emocionante del emprendimiento, porque hay todo tipo de emociones. No todas son de sonrisa, pero hay muchísimas emociones. ¿Cuál es la mejor forma de que nuestra audiencia pueda conectar con tu ecosistema, con lo que estás haciendo, con tus lanzamientos? Luego, una frase de éxito, amiga, que te guste y nos despedimos. Me pueden encontrar por mis redes sociales, las manejo yo. Mi Instagram, mi Facebook, todo lo manejo yo. Estoy igual en todas las plataformas, como Azmirian Roa. Me encuentran en todas exactamente igual. Y como frase, bueno, soy barista y chocolate maker. Yo despierto con café y sueño con chocolate. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, bueno, primero, antes de ir en la tacita de café, me tomo un vaso de agua con lipero. Después viene ese cafecito negro que tiene la espumita del café. Sin azúcar, bien caliente. Eso sí me gusta. Rica. Qué cosa tan especial. Así que te entiendo perfectamente, amiga. Eres la mía. Ok, amiga, desde aquí, desde la ciudad de Miki, en Orlando, Florida, a donde estás, allá en Kuala Lumpur, Malasia. Te envío un abrazo de oso. Que no sea la última, amiga. Será hasta la próxima. Seguro que sí. Gracias a ti. Un gran abrazo a ti y a todo tu equipo. Y a todo el que nos escucha, que crean en sí mismos y lo sueñen para que se cumpla. Se les puede cumplir donde menos lo esperan. Ahí está. Gracias mil, gracias mil, Azmirian. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Azmirian, así como lo escuches. A-S-M-I-R-I-A-M, Azmirian Roa. Y tendrás acceso a las notas del episodio, todos los enlaces de las recomendaciones, los libros, todo lo que nos compartió Azmirian en el día de hoy. Sus redes sociales, su página, todo lo que está haciendo va a estar ahí en las notas del episodio. Y sobre todo, gente de éxitos, historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo. Es lo que hace clic con tu vena de emprendimiento para que no te rindas, para que conozcas otras formas, otras recetas que han funcionado, otros puntos de vista, otras estrategias. Pues entonces es el momento de tomar acciones aquí y ahora. Comparte esta conversación con alguien que pueda necesitar este tipo de contenido. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios diarios con estas historias durante la semana. Y llénate de inspiración todos los días. Gente de éxito, hasta mañana. Te habló Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.